bienvenidos aquí a su canal talacha en casa en esta ocasión pues quería mostrarles este dispensador de agua que compramos este dispensador nos despacha directamente de lo que es el garrafón de agua solamente hay que colocarlo en la parte de arriba y nos despacha agua fría o caliente vamos a comenzar conectando lo que es nuestro dispensador a la corriente de luz y aquí en la parte de atrás encontramos lo que son dos apagadores un rojo y un verde el verde es para el agua fría y obviamente el rojo para el agua caliente vamos a encenderlos los dos después de haber encendido nuestro dispensador de agua aquí como pueden ver se encendió una luz que dice hot y la otra cold esta es caliente y fría al momento de encender lo que son los apagadores se van a encender estos dos focos obviamente nuestro dispensador ya está trabajando de este lado nos va a despachar lo que es el agua fría y de este lado el agua caliente este dispensador tarda aproximadamente de cinco a diez minutos en volverse a apagar estos estos foquitos porque quiere decir cuando ya están apagados que ya podemos proporcionarnos nosotros por ejemplo aquí ya se apagó el del agua caliente ya podemos sacar agua caliente cuando ustedes saquen una taza o dos de agua caliente se vuelve a encender porque vuelve a calentarla ok estos este tipo de dispensadores por lo regular los tienen en las oficinas pero yo se los recomiendo que lo tengan en casa la verdad a mí me gustó mucho en este momento les voy a mostrar vamos a sacar el agua el agua la saca completamente caliente esto es muy bueno para los amantes del café ahí está como pueden ver hasta sale el humito del agua y también pues para los que gozan del agua fría pues siempre tener agua completamente fría déjenme decirles que sale a una temperatura muy buena como si tuviera hielo este dispensador lo acabamos de comprar en una lo que es bodega ahorrera estaba en oferta por eso también quise hacer el vídeo para que corran por el suyo y nos costó 900 pesos con descuento porque al parecer ya estaba en bueno su precio regular era de 2000 pesos entonces se me hizo muy barato y la verdad que se pues me gustó me gustó mucho por eso decidí hacer el vídeo para quien guste comprarlo o adquirir uno déjenme decirles que es muy muy buen aparato así que se los recomiendo ampliamente si quieren tener uno en casa bueno amigos recuerden suscríbanse al canal y déjanos tus preguntas en la caja de comentarios saludos